Muchas gracias, presidenta. Les confesaré que esta es una intervención, como ya la hemos traído varias veces al Pleno, que es de las intervenciones que menos me he preparado, porque voy a hacer un símil con su plan de inversiones y voy a hacer un auténtico ejercicio de improvisación. Lo que ustedes nos traen es un ejercicio de improvisación sobre un plan de inversiones que lo único que buscan con él son réditos electorales. Decía la señora Marván que, bueno, que nos esperemos. Es que llevamos tres presupuestos en esta Cámara. Obviamente nos están planteando un plan de inversiones a diez años, que obviamente estos señores no van a ejecutar. O sea, nos podemos esperar estos presupuestos, pero es que ya llevamos tres presupuestos más en los cuales el Partido Popular no solo no le ha interesado las inversiones en los hospitales, sino que además ha recortado y ha recortado y tenemos un 70% menos de inversiones en infraestructuras sanitarias de las que teníamos hace diez años. Con lo cual, yo no necesito esperar a que me presenten unos presupuestos porque no van a ser reales. Pero efectivamente, tiene razón tanto el portavoz socialista como la portavoz de Ciudadanos. Aquí la pregunta básicamente es dónde están los dineros, señor consejero. ¿Dónde está el dinero para presupuestar esto? Porque usted nos ha hablado de muchas cifras, pero nosotros nos hemos leído los anteriores presupuestos y ahí no estaba. Nos hemos leído la ejecución del 2018 y ahí no estaban. Y queremos saber dónde está. Porque cuando cualquier madrileño vamos a ejecutar o queremos construir o queremos comprar o queremos hacer algún acto en el que hay una transacción monetaria, una de dos. O llevamos el dinero y entonces anunciamos que nos vamos a comprar algo o nos endeudamos. ¿Esto va a ser a cargo de la deuda? Porque ustedes ya en su Consejería de Sanidad se están gastando 500 millones más de los que presupuestan. ¿De dónde van a sacar estos mil millones? De ningún sitio, porque no los tienen. ¿Esto va a cargo de deuda? ¿O a cargo de quién va a esto? ¿De los siguientes que vengan? O sea, ustedes van aquí a la cafetería, se piden un café y lo paga el siguiente. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está la presupuestación? Han tenido tres años. Mire, el anteproyecto de la Cámara de Cuentas lo dice muy claramente. Ustedes, durante los últimos diez años, no solo en esta legislatura, han tenido un déficit de financiación de nuestras infraestructuras. Dice literalmente que los créditos destinados a la construcción y la mejora de los edificios han tenido una reducción drástica, disminuyendo prácticamente al 100%. Y ustedes nos proponen ahora 100 millones al año, cuando en el año 2008 nos estábamos gastando solo en mantenimiento 200 millones al año. Esto es una tomadura de pelo. Y efectivamente, hay una noticia hoy que viene muy al caso, que habla hospitales a precio de VPO, porque nadie se puede creer que ustedes vayan a construir un nuevo 12 de octubre por 200 millones. Nadie se lo puede creer, ni que vayan a construir un nuevo hospital del Marañón por 40 millones. No es de VPO, es de low cost. Y ustedes ni tienen intención de hacerlo y lo único que les sirve esto es para hacer una bonita campaña electoral. Lo que resume esto es que, una vez más, no tienen proyecto para la sanidad madrileña. El único proyecto que tienen para la sanidad madrileña es poner ladrillos. Ladrillos. No saben hacer otra cosa. Hay una diferencia, y es que la señora Esperanza Aguirre ponía ladrillos. Ustedes es que ponen maquetas. Es que ni siquiera ponen, han puesto ni un solo ladrillo. Han puesto maquetas. Decía el señor Garrido en el debate sobre el estado de la región, vamos a, vamos a, vamos a... Y solo podía utilizar un verbo, y era el verbo licitar. No vamos a inaugurar, no vamos a construir. No, usaba. Vamos a licitar. O sea, en cuatro años de gobierno solo pueden usar el verbo licitar. No pueden usar ningún verbo más. Bueno, sí, recortar. Recortar infraestructuras. El resultado de sus años son la tubería que se ha roto hoy en La Paz que tiene que cerrar quirófanos, los techos que se han caído en el hospital 12 de octubre, las inundaciones de los quirófanos del clínico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos vienen aquí con un plan que lo va a solucionar todo y que lo van a pagar en diez años los restantes y encima a pagar mucho menos de lo que invertíamos en capítulo 6 en el año 2008. Insisto, ustedes se han paseado por los hospitales. La señora Cifuente se paseó por La Paz enseñando unas maquetas maravillosas, futuristas. No le puedo contestar, señora de Ciudadanos, porque lo que han presentado es una cosa futurista que no sé dónde encaja, no sé en qué plan encaja. También me tienen que explicar muy bien por qué hay que demoler edificios. ¿Por qué? Explíquenmelo. Pónganme un informe técnico que diga que el edificio tanto de La Paz como del 12 de octubre hay que demolerlo, porque somos la comunidad que tiene menos camas, estamos a la mitad de camas que el resto de la media española. Explíquenme por qué hay que demoler edificios. Si me dan un informe técnico que es que son peligrosos o que hay algún problema, explíquenmelo. Porque el problema que tienen esos edificios es que ustedes no los han mantenido en diez años. Si hubiera que demoler todos los edificios que tienen más de 40 años de la comunidad de Madrid, cuéntenoslo. Pues mira, nuestro proyecto es demoler todo aquello que tenga más de 40 años, porque si no, no lo podemos entender. Ustedes fueron a La Paz con la señora Cifuentes y hace un mes o dos meses fueron al hospital 12 de octubre. En el 12 de octubre nos enseñaron una maqueta, nos presentaron una maqueta que es la misma que tenemos colgada en el hall desde el año 2006. Bueno, hay que reconocer que avanzaron un poco, porque la maqueta que tenemos colgada en el hall es de dos dimensiones y la que nos trajeron es de tres dimensiones. Efectivamente, en diez años han mejorado una dimensión en la maqueta, pero es exactamente la misma, con el mismo proyecto. Y ustedes nos han presentado un hospital que van a construir por 200 euros, de un hospital que teóricamente tiene que suplir a uno que tiene 1.200 camas. Explíqueme cómo van a hacer eso. No sé si se lo van a construir una ONG. Hasta ahora las construcciones de hospitales de nuestra comunidad no las han hecho una ONG, precisamente. La han hecho constructoras que han salido en todos los sumarios de la Púnica, de la Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. En el acto... Voy a contar una anécdota porque creo que es representativa. En el acto que hicieron ustedes en el 12 de octubre, en el acto electoral que vinieron a hacer en un salón de actos en un hospital público, en el 12 de octubre, vinieron en horario laboral y les dijeron a los profesionales que bajaran. Instaron a los profesionales que bajaran para que les hicieran el atrezo. Eso es lo que ustedes llaman la colaboración de los profesionales, que les hagan el atrezo de sus campañas electorales. Y anecdóticamente diré que instaron a los profesionales a que bajaran vestidos de blanco, que quedaban mejor en la foto. Es una tomadura de pelo, señor consejero. Es una tomadura de pelo que se presente en un hospital público a hacer un acto electoral y que insten a los profesionales en horario de trabajo a que bajen, a hacerles de atrezo y que encima les digan que, por favor, que bajen de blanco. En el Marañón, más de lo mismo. Hoy tenemos una noticia de una tubería rota. Una tubería rota por la cual han tenido que cerrar los quirófanos. ¿Cuántos quirófanos hemos tenido que cerrar a lo largo de esta legislatura? ¿Cuántos quirófanos hemos tenido que cerrar? Y por cierto, si van a hacer un hospital nuevo del 12 de octubre, ¿por qué estamos ahora renovando todos los quirófanos del materno infantil del 12 de octubre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos tirando el dinero o es que hay que renovarlos y entonces no necesitamos los nuevos? En definitiva, señor consejero, lo que ustedes nos presentan es básicamente una chapuza más de su proyecto para la sanidad de Madrid. Esperemos y creo que nosotras y tanto el Partido Socialista como nosotros hemos estado muy preocupados por las infraestructuras, pero no para que se hagan una campaña, sino para que hagan un plan real, con cifras reales, que estén puestas en una planificación real. No solamente en un PowerPoint que ustedes nos presentan y que les sirve a ustedes para abrir titulares y para hacerse una campaña muy bonita a costa otra vez de los madrileños y otra vez de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.